El presidente Rafael Correa criticó en forma severa al gobierno de Estados Unidos al conocerse el escándalo de las comunicaciones entre diplomáticos sobre naciones y mandatarios de Latinoamérica y que se filtraron a través de Wikileaks. En Argentina, donde asiste a la Cumbre Iberoamericana, dijo que se ha traicionado la confianza de todos los países. Argentina reúne en estos días a los mandatarios y representantes de gobiernos de toda América y la Península Ibérica en una nueva reunión cumbre, con agenda marcada por las inquietudes de los gobiernos tras los escándalos por espionaje de diplomáticos norteamericanos filtrados por Wikileaks. Y en declaraciones a la prensa en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, el presidente Rafael Correa manifestó cómo queda la relación de Latinoamérica con Estados Unidos después de estas revelaciones. Por decirlo menos, golpeadas. Sin embargo, le insisto, en el caso de Ecuador estamos haciendo un análisis muy profundo, son decenas, centenas de miles de documentos para ver el alcance de esta información, de las infidencias, incluso podríamos decir de un poco la manipulación, no encuentro la palabra exacta, para tener una reacción. ¿No fueron manipulados? No, en el sentido de que se quería manipular a la región. Recuerde que hay documentos que indican que se quería, por medio de la presidencia argentina, influir en el presidente del Ecuador en cuanto al conflicto con Colombia. Entonces eso nos parece una manipulación, una manipulación desleal, porque si querían decirnos algo no lo podían decir frontalmente. Y que esto afecta a todo el gobierno norteamericano, a la política exterior del gobierno de Barack Obama. El Estado, el gobierno de Estados Unidos, su política exterior, que todos presumíamos que era así, sobre todo en la época republicana, pero ahora se ha confirmado con todos estos mensajes, ¿verdad? Entonces creo que se devela un poco la visión del Ecuador, de Estados Unidos, perdón, hacia sus vecinos. Y algo que presumíamos todos, ahora se ha confirmado. Entonces creo que en base a esta confirmación debemos toda América Latina y el mundo entero debe sentarse a conversar muy claramente con Estados Unidos. Basta, basta de estas cosas, basta de interferir en nuestra soberanía, en nuestra independencia, basta de traicionar la confianza de los países que consideran Estados Unidos un país amigo. Y bueno, a tener relaciones entre las ciudades más claras, más transparentes. El presidente Correa participó además en el debilizamiento de un busto en homenaje a Manuela Saenz en un parque de Buenos Aires. Y tras la jornada de hoy en esa capital, se trasladará hasta Mar del Plata para asistir a la Cumbre Iberoamericana. Pedro Jiménez, Ecoavisa.